¡Bravo! ¡Han dicho, han dicho el primero! ¡Han dicho que se copen con esteja de estuga y ya nos ha roto la cadera! ¡A ver! ¡Le ha toqué se pone con cuchara! ¡En el desierto! ¡Arturo, a ver! ¡A ver! ¡Vamos a hacer dos, nos permitimos a los siguientes! Arturo ha hecho un minuto 25 segundos. Le voy a restar 5 segunditos porque hemos perdido aquí con la risa. Es verdad, porque todos nos han roto en el paro. Vamos a poner 1.20. 1.20 que tampoco es volar, ¿eh? Arturo, te tengo que decir que desde la primera respuesta a mí me es conmigo. Para mí, que sepas que la cámara es tira, ¿eh?